enseñándose exhortándonos unos a otros en que en la palabra Mateo 22 29 dice entonces respondió Jesús y dijo a los escribas y fariseos erráis porque no conocéis las escrituras ni el poder de Dios erráis Dios llama a la iglesia a usted permanecer en la palabra si usted ha tenido problemas, si usted ha tenido lucho, usted ha tenido tribulación usted tuvo un desajuste, si se levantaron gente rebelde, si usted tuvo un impacto pero yo te digo a ti my friend permanezca en la palabra si no el diablo va a ser lo mismo contigo permanezca en la palabra, permanezca en la obediencia a tus pastores, permanezca en lo que es la sencillez de la escritura permanezca en lo que es en la palabra si usted no permanece en la palabra Jesús dijo bien claro a los judíos que habían creído en él en Juan 8 si vosotros permaneceréis en mí no dijo seré realmente mis discípulos Juan 15, si mis palabras permaneceis en vosotros y vosotros permaneceis en mí llevaréis fruto Juan 15 habla cuatro frutos para que lleves fruto más fruto mucho fruto y vuestro fruto permanezca aquí están los niveles del cristiano para que tengas fruto más fruto mucho fruto y que vuestro fruto permanezca aquí ya es una madurez tremenda permanecer en la palabra no ser llevado como dice Santiago uno a todo tipo de ola y de doctrina la persona cree una cosa hoy cree otra cosa mañana viene un predicador hoy cree una cosa viene otra mañana no usted tiene que tener madurez usted tiene que tener base eso es lo que yo creo es lo que yo creo es lo que yo confieso es lo que yo amo es lo que yo vivo es lo que yo camino y lo que yo he enseñado es la palabra la palabra tiene poder ¡Gracias!